Música Sean bienvenidos, yo soy Kelly Palacios y hoy en Guerreras Transformando nos acompaña una mujer que nos ayudará a creer en nosotros mismos y saber luchar para conseguir nuestros sueños. Acompáñenme a saber de quien se trata. Alma Rocío López Bello nació un 4 de abril de 1969 en Chilpancingo, Guerrero. Cuenta con licenciatura en Derecho, maestría en Administración Pública, maestría en Dirección y Gestión de Entidades Deportivas, doctora en Derecho Administrativo, doctora en Derecho Social, además de ser actriz, escritora, deportista, entre otros. Alma Rocío fue seleccionada nacional y preseleccionada olímpica en el deporte de atletismo, en el cual aprendió a soñar con los ojos muy abiertos para no perder sus sueños y comprendió que no todos podemos ser campeones deportivos, pero sí campeones de la vida. El día de hoy nos acompaña una mujer que nos viene a describir la importancia de mantener nuestros sueños y nunca soltar el objetivo. La doctora Alma Rocío López Bello, bienvenida. Gracias, al contrario, agradezco la invitación, muy amable. Bueno, sí, ha sido todo un viaje realmente, como lo has mencionado, un viaje de sueños, de ilusiones, de esperanzas, de éxitos, de fracasos. Que, bueno, en la vida, más que fracaso, yo le llamo, son pruebas, ¿no? Son oportunidades que cuando uno hace lo que le gusta, no lo es. Es simplemente entrega de organizarse y de estar muy consciente y muy comprometida con uno mismo. Lo importante en la vida es saber lo que uno quiere. Y cuando uno sabe lo que uno quiere, tiene el objetivo bien puesto. Yo desde niña que me forjé los objetivos, no los he soltado. Hasta hoy en día, los sigo teniendo en la mano, en la mente. Cuando yo viví en el Comité Olímpico Mexicano, como seleccionada nacional muchos años, a mí me dijeron cuando llegué, aquí no se estudia, aquí se entrena todo el día, ¿no? Entonces, no hay tiempo para eso. Yo dije, bueno, yo sí quiero seguir estudiando. Yo siempre he dicho, y para todo lo digo, la noche es muy larga, ¿no? El día tiene 24 horas y se organiza una muy bien. Yo entrenaba a las 3 de la mañana, a las 7 de la mañana estaba en la escuela, a las 2 ya estaba entrenando y a la noche estaba entrenando. Realmente ha sido, toda mi vida ha sido siempre de ocupar hasta las horas de la noche para hacer las cosas. Yo lo entendí así, me forjé ese compromiso y entendí que la vida es de lucha y de trabajo y de esfuerzo. Y bueno, el haber sido premiada por un presidente de la República, pues fue un gran orgullo representar al país y además siendo quererense. Eso me enorgullece, siendo mujer, quererense, eso me enorgullece más y lo sigo viviendo ese momento hasta hoy en día. No es fácil correr un maratón, es una distancia respetable al cual hay que estar preparada física y mentalmente en un 80%. Y hay que estar muy convencida de lo que uno quiere. Así es el esfuerzo. Entonces, el que quiere poquito, lucha poquito. Y el que quiere mucho, debe esforzarse mucho. Entonces, pues el ser seleccionada nacional me ha dado grandes satisfacciones. Viajé prácticamente por todo el mundo, representando a México, representando a Guerrero. Yo clasifiqué para los Juegos Olímpicos de siglo 88. No obstante, haber ganado ese año el maratón de New Jersey. Y no solo lo gané, sino que he sido la única que hasta yo, o sea, hasta ahora la única mexicana que ha quedado en el número 12 general dentro de un maratón. Me llevo una decepción cuando el presidente del Comité Olímpico en ese entonces dijo que las mujeres no garantizábamos nada. Entonces, sí fue un momento muy decepcionante, muy triste, obviamente. Pues en la vida todo tiene una razón de ser y una causa. Y la vida también te espera en otras sorpresas. Y llegaron más recompensas, más recompensas deportivas y académicas y en muchas partes de mi vida. Que por segunda vez tengo la oportunidad y el honor de estar dentro del organismo rector del deporte del Estado. Yo agradezco mucho a la gobernadora, a la maestra Evelyn César Salgado Pineda, la verdad, por esta oportunidad que me da para trabajar junto con ella a su lado. En su proyecto de gobierno, ella tiene un alto compromiso con la cultura física, con el deporte, con los niños, jóvenes. Toda la sociedad, ella quiere lograr un cambio, un punto de partida, que ella lo encontró, que es justamente el deporte. Necesitamos un punto de partida que mueva y que impulsa ese cambio como un eje de cambio y transformación social. Que una a la sociedad, que una a las familias. Nunca soltar ese sueño. Su objetivo en la vida debe de ser enfocado a ese sueño. La combinación de la academia con el deporte los va a llevar a ser unas personas formadas integralmente. Un atleta bien preparado culturalmente va a poder entender más lo que está haciendo. Soñar con los ojos bien abiertos para nunca perder ese sueño que llevamos enfrente y jamás rendirse. Nunca rendirse, nunca decir no se puede, nunca abandonar. Siempre estar ahí, que nada ni nadie nos detenga en nuestro proyecto de vida. Y cuando llegan a un sueño empieza otro, porque el éxito es el inicio apenas para ir más lejos. Se nos terminó el tiempo, pero nos vemos nuevamente con más semblanzas de mujeres que nos motivan a no rendirnos. Yo soy Kelly Palacios y esto fue Guerreras Transformando. а ya 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 ¡Gracias!